Buenas tardes, soy Pablo Blanco García, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también licenciado en Periodismo y hoy en este pequeño vídeo vamos a tratar las diferentes estrategias que ha seguido el sector del deporte durante la pandemia. Hoy en día, como todos sabéis, el deporte se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas, cada vez se encuentra más profesionalizado, sobre todo en algunos deportes, y ha trascendido otros ámbitos como el político, el económico, el cultural o el social. Por ello, el ocio de entretenimiento, que son una parte fundamental de la programación de cualquier sociedad, tiene a los eventos deportivos como un papel protagonista, al igual que, por ejemplo, el cine o el teatro. Los ámbitos de la comunicación y el marketing son muy importantes al desarrollar cualquier iniciativa deportiva y durante la pandemia que hemos sufrido por causa de la transmisión del COVID-19, las diferentes entidades han tenido que reinventarse buscando nuevas fórmulas para llegar a los usuarios y usuarias y poder, de esta forma, transmitirles sus productos, sus servicios o incluso sus valores. A la hora de promocionar la práctica deportiva, hay entidades que han sabido reaccionar a esta situación y ofrecer alternativas a sus socios o clientes, pero hay otras que, por desgracia, no han podido. Algunos ejemplos pueden ser aquellos gimnasios o ayuntamientos que han sido capaces de desarrollar alguna aplicación digital o implementar mejoras en esas aplicaciones que ya tenían para ofrecer entrenamientos a sus socios, a la ciudadanía y que se pudieran mover en casa, incluso utilizando material que tenían en sus propios domicilios. Y también tenemos otros ejemplos con entidades que han organizado concursos a través de sus páginas webs o de sus perfiles en redes sociales, con cursos, por ejemplo, de preguntas, de fotografía, de vídeo o de dibujo, o que también han realizado entrevistas a deportistas famosos. De esta forma, han podido interactuar y ofrecer entretenimiento a sus seguidores, pudiendo aumentar incluso a esos seguidores ofreciéndoles estos contenidos que son de valor y de calidad. La suspensión de la mayor parte de los eventos deportivos a lo largo de los diferentes países del mundo ha conllevado enormes pérdidas económicas para todas las entidades vinculadas al mundo del deporte. Desde, por ejemplo, los propios organizadores de las competiciones hasta los clubes que se encargan de abonar las nóminas a los deportistas o a otros trabajadores, pasando también por patrocinadores que brindan su apoyo a estos eventos, los medios de comunicación que muchos de ellos retransmiten y otros informan sobre estas competiciones, e incluso afecta a otros sectores como el comercio, la hostelería o la restauración. Por desgracia, este déficit en los presupuestos de las entidades deportivas va a ir para largo, ya que aunque ciertas competiciones profesionales han regresado, muchas otras todavía están sometidas a restricciones por motivos de seguridad y de salud. Actualmente, estas competiciones que hemos mencionado, que han vuelto a celebrarse, lo hacen sin público y por ello hay que tratar de buscar, ofrecer al espectador la mejor imagen posible y por ello han aplicado diferentes medidas como, por ejemplo, recrear público en las gradas, también han insertado elementos para dar más visibilidad a los patrocinadores, otras alternativas han sido incluir diferentes opciones de audio y fomentando más aún la participación a través de las redes sociales. Desde la comunicación y el marketing se tiene que tratar de configurar el mejor acontecimiento deportivo posible para conseguir la mayor repercusión de cara a las empresas que ejercen como patrocinadoras o colaboradoras. Para ello hay que utilizar todos los recursos que tengamos disponibles y las últimas tecnologías. Al fin y al cabo, cuantas más personas se sientan atraídas por las competiciones deportivas, más potenciales clientes tendrán estos patrocinadores. Si bien algunos de estos recursos que hemos enumerado anteriormente son de aplicación momentánea, hay otros que han venido para quedarse, ya que se está comprobando y se tendrá que comprobar si son viables y tienen resultados positivos que mejoran el producto y en este caso los eventos deportivos en el futuro.